¿Qué es el pensamiento crítico? Y hoy, como veis, tenemos un plantel de lujo. Hemos traído a dos de las cabezas más visibles en todo esto de la lingüación científica, la astronomía y el pensamiento crítico en España. Somos Javier Armentia y Miguel Ángel Sabadell. Ambos ya han estado en el PAF dando sus sendas a las charlas y hoy les hemos conseguido juntar porque hace 25 años del manifiesto que se firmó contra la astrología, que precisamente fueron ellos los que lo promovieron. No voy a contar nada más porque, como ellos son los artífices, nos lo van a poder contar en detalle cómo fue todo el asunto. Así que simplemente os pido un aplauso para ellos y, bueno, pasamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 En aquella época. Todavía no habían nacido los canales privados. Estaban naciendo. Nacieron unos meses. Ese año nacieron más o menos. Se pusieron a funcionar los canales privados. Fue también la época en la que los viernes por la noche. Todas las televisiones públicas y las autonómicas también. Empezaron a hacer aquellos debates donde hablaba mucha gente. Y luego ya no. Pero entonces todavía se hablaba un poco en televisión pública. Tampoco mucho. Pero bueno. Pero la verdad es que eso fue otra experiencia también. El sentidismo empezó a tener una voz. No solamente a través de los medios de comunicación. Sino también a través de más gente que se preguntaba por estas cosas. Y los astrólogos realmente se dieron cuenta de que ellos estaban en una parte del mercado del engaño. Y desfastididos. Sobre todo a los que iban de científicos. A los que vendían sus columnas de astrología en revistas de economía. La revista Actualidad Económica tenía a un astrólogo en nómina. La Vanguardia tenía y sigue teniendo en nómina a un astróloga. Y bueno. Estas cosas pasaban y se iban pasando. Y de repente alguien se puso a denunciar que esto posiblemente no era serio. Y que había que mirarlo o había que replantearlo. No cambió mucho el mundo. Pero bueno. Yo creo que por lo menos se pusieron algunas cosas así en negro sobre el ámbito. Yo además recuerdo que parte del movimiento de decidir hacerlo fue una noticia que leí entonces. Que era que Alcatel utilizaba la astrología como método de seres humanos para selección de personal. Entonces esto no me lo puedo creer. Entonces no me lo puedo creer y funciona así. Entonces lo curioso fue ya no solamente pues que... Estabas diciendo a alguien o sea... Estamos hablando de los 90. Los años 70 es la... A partir de los 70 es la edad de oro de lo paranormal. Se estrella... Sale lo del Roswell después de X años. Los ovnis pululan por los cielos. Los fantasmas están por todos lados. Y los años 80 igual. Estamos viviendo una época de dar de oro de lo paranormal. El Palacio de Linares es unos años... Es por ahí también. Sí, es por ahí también, sí. Entonces es decir, mira. Es que decían lo que querían donde querían. Entonces la opción era... Vamos a decir que hay gente con credenciales académicas. Que siempre vende un poco. Que te dicen, perdona, es que eso no es verdad. Es que eso no es así. Y fue la primera vez... ARP ya estaba funcionando desde los años... Desde 78 o así... Bueno, 86... Ya como asociación. Y... Estaba empezando a funcionar. Y fue una forma de darle... Pues mira, que con esto... No sois los frikis... No somos... No somos... Porque ahora somos miembros de ARP. No somos los frikis de los platillos volantes. De los que dicen que no. Sino que... Tenemos argumento. Y somos un pelín más serios a lo mejor. Entonces fue un punto de inflexión en el movimiento estético español. Yo creo porque... Apareció en medios de comunicación una serie de personas... Que eran capaces de razonar y decirte... Mira, esto no es así. Por esto, por esto y por esto. Y lo que están afirmando... Bueno... Están haciendo una afirmación gratuita. Porque tenemos esto y esto y esto que no va a funcionar de esta forma. Claro... Los astrólogos tienen... De siempre la astrología ha tenido la pretensión de cientifismo. De ser científica. Siempre... De las mancias que siempre ha tenido esa pretensión. Porque como decían entonces... Es que utilizamos ordenadores y las tablas de la NASA. Entonces... Es lo que más... Fuimos a disparar donde más dolía... Que es... Oye, es que vosotros de científicos tenéis bien poco. Y los argumentos que usaban eran para decirle... Oye macho, ¿tú naciste así o te resbalaste de las manos? Es que como están... Ha hablado Javier de que algún programa de televisión... Eh... Les... Se hizo un poco eco de... De aquel manifiesto. Y... Tenemos... Aquí un archivito... Os vamos a poner... Nos vamos a poner todos los programas. Vamos a poner diez minutitos. Pero... Para que os hagáis una idea de cómo... Por dónde van las cosas en el mundo. La persona que sale no soy yo. Yo me he comido a esa persona. El presidente del país más poderoso del mundo... Tomaba decisiones aconsejado por un astrólogo... Y que su mujer visitaba con actividad. El presidente se llamaba Ronald Reagan... Y su esposa, Nancy. Los medios de comunicación recogen al diario... Las tradiciones de supuestos disfrutadores del destino... Marcado en las estrellas. Ni periódicos sin horóscopo... Ni emisoras sin astrólogos. Los ciudadanos acuden masivamente a la búsqueda de la iluminación... Y ofrecen los intérpretes de la conjunción de astros, planetas y constelaciones. Y florecen especialistas con consulta... Ya sea en la mitad de un parque, en unos grandes almacenes... O en un enorme despacho con sala de espera para famosos. Algunas empresas empiezan a utilizar la carta astral... Para planificar su estrategia comercial. Reclutan vendedores entre personas aries, cáncer o sagitario. Abusan de los pistis, consumidores por excelencia. Y encargan los archivos a los virgos, pulpos y ordenados donde los hay. La astrología, venida menos después de que Galileo... Hiciera girar a la Tierra alrededor del Sol... Y arrinconada por la sociedad científica... Ha recuperado un papel relevante... Y se ha convertido en objeto de uso cotidiano. Los astrónomos españoles, científicos especializados en el estudio de la materia celeste... Han lanzado un manifiesto contra los astrólogos que pueblan consultorios y medios de comunicación. Les han acusado de fraude. Científicos norteamericanos reclaman desde hace 6 años... Que los horóscopos publicados por los medios de comunicación... Incluyan una advertencia para lectores incautos. En estos términos... La siguiente predicción astrológica se debe leer solamente como un entretenimiento. Tales predicciones no tienen bases fundamentadas en ningún hecho científico. Los astrónomos explican que el punto octavo de los astrólogos está en realidad casi en Aries. El Aries en Acuario y así sucesivamente. O sea que las estrellas, sus aliadas, también se les han puesto en contra. Es la guerra. Astrónomos contra astrólogos. Los que miden las estrellas contra quienes las interpretan. Es la guerra. Por tanto, de un lado... 250, un poco más. 258 astros, que son casi todos los que hay en este país. Y del otro, personas que adivinan el futuro. Acaso, personas quizá, como esta, como Marques Caño, buenas noches... Usted es futurógrafo y viene de Sevilla. Por cierto, con elecciones autonómicas muy pronto. ¿Se ha ido a un candidato a la presidencia de la Junta de Negocia a consultarle a usted cómo ha ido al futuro, cómo ha ido a las elecciones? Pienso a Luis Chávez, a Daniel Puche u otros candidatos. Por lo bien, la vamos a ir, así me ha continuado dando el cargo. Se puede dar el caso, pero no creo que sea muy honesto profesionalmente a dar ningún tipo de nombre. ¿Pero a mí no es político, señor? No, 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 no. ¿Usted no da nombre? O sea, que no nos dirá si hablando de Sevilla, yo creo que dice que no con la cabeza, si la buquesa de Alba le consulta, por ejemplo. Tampoco, se lo voy a decir. Tampoco nos va. Pero usted la conoce en todo caso. Se la presentaron. Se la presentaron. ¿Y usted se va por aludido cuando los astrónomos españoles han hecho este manifiesto tan rotundo en el que hablan de fraude, en el que hablan de falsedad y de engaño en torno a las personas que admiran el futuro a partir de los astros? Totalmente, porque fraude es una palabra muy fuerte. ¿Será por aludido? Porque tiene algo que decir. Aquí tiene usted a un redactor del manifesto, una de las personas que probablemente ha impulsado también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Podemos irlo viendo Segundo, la astrología está basada en un sistema obsoleto Y que no tiene ninguna relación con lo que hay realmente en el cielo Y tercero, se cobra por ello Cuando algo no funciona, no tiene ninguna base Y encima se cobra por ello, pues al menos es un engaño Y luego la tecnología alfabra se puede hacer Y presidente, el gran problema es que está teniendo un enorme auge Como veíamos en las imágenes previamente Que yo creo que además, vosotros mismos habéis comentado ahora Que vosotros no os creéis los horóscopos en los periódicos La lástima es que mucha gente con los periódicos se piensa que eso es algo de verdad Que no es un mero entretenimiento, una cosa... Eso, Bea, no solo estoy de acuerdo contigo Porque gracias a los medios de comunicación, televisores, emisiones de radio Incluso periódicos Tenemos la posibilidad, en este caso cárceles De demostrar de alguna manera que esos horóscopos Que más llamados... Bueno, el programa duraba media hora Y la señora esta se empeñaba en explicar la ciencia que había detrás Como ahora, Javier seguro que puede recordar Bueno, que así no me atrevo a acordar La verdad es que fue curioso Punto y aparte a un programa de debate Creo que la siguiente semana Luego se dejó de emitir poco después Creo que no por culpa de este debate Dos semanas después le entrevistaban exclusivo a Alfonso Guerra Estamos hablando de la televisión que tenía 11-12 millones de televidentes Bueno, la verdad es que el fenómeno fue un poco curioso en ese sentido Recuerdo que cerrando, Manuel Campo Vidal hizo un comentario genial Genial, ¿no? Él dijo que había tenido muy de cerca un caso De una persona a la que en una carta astral le había dicho Ten cuidado porque esta semana puede que tengas un accidente fatal Y esta persona, que creía mucho en la astrología No se había atrevido a salir de casa Hasta que el viernes de esa semana Cuando bajaba a comprar el periódico Había sido atropellado y lo había matado en un coche Yo me quedé así y dije, le mato, ¿no? ¿Qué ha podido ya? Y dijo, en el juicio que hubo Contra el conductor de autobús o así que del choque Todo el mundo afirmó que esta persona se había tirado en el coche Le atropellaron No estaba bien y tal Claro, que yo fue demoredor Porque después de decir esto Me les había machacado La psicóloga esta se enfadó muchísimo Recuerdo que nos pidieron algunos artículos Salió alguno en Tribunal de Astronomía En la revista Enlace también escribió mi el ángel Hay un dosier que se creó en aquel Un poco después Para el año 93 Y se publicó Y está accesible en la web De escépticos.es Recuerdo que al poco, dos años después Manolo todavía escribió un libro sobre Sobre astrología Además en Margaro Gil O sea que Tuvo bastante eco, ¿no? Curiosamente muchos años después Cuando la BBC hizo un programa sobre astrología Y contaron algo que nosotros contábamos en los artículos Que no hay doce signos de Zodíaco Sino que hay más, ¿no? Que está Ociuco entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre Y esas cosas, ¿no? Pero cuando lo sacaron los ingleses De repente Los astrónomos han descubierto un nuevo signo de Zodíaco Esta es la forma en la que estaba ahí Por terminar un comentario Hace poquito En un congreso en el CIEMAC Bueno, hace dos meses Estuvo un profesor De... Creo que este es sociólogo De la Universidad de Essex Que han hecho... Yo ahora cito varios análisis Estos hicieron Hace unos años Con el censo del año 2000 Hicieron un estudio Sobre si en el censo inglés Que vienen los datos De los matrimonios Con 20 millones Con 10 millones de matrimonios Miraron a ver si había Algunos signos Algunas parejas de signos Que estaban puestos ahí De forma más representativa, ¿no? Una de las cosas que se afirma Es que hay signos compatibles e incompatibles Entonces cabría pensar Que en los matrimonios ingleses En 20 millones de personas Habrían encontrado alguna tendencia Y no encontraron nada Siguiendo con eso Investigaron por qué la gente seguía Esta es mi callum Investigó por qué la gente Seguía pensando Que la astrología Tenía cierta respetabilidad científica Era lo que comentaba Miguel Ángel ¿No? Suena como a científico Porque están las estrellas Está un cálculo matemático Más o menos complejo De geometría esférica Yo qué sé Hay ordenadores implicados O la NASA incluso, ¿no? Y entonces hicieron una prueba Bueno, dijeron Evidentemente Hay una incultura científica, ¿no? La misma que Hace unas semanas Con el tema de la percepción social De la ciencia Ha salido una vez más a colación ¿No? Hay gente que O no entiende la pregunta O se cree cualquier cosa Ese tipo de historias Sin duda también Hay una popularidad De la astrología Que permea Y que sigue ahí Está esa teoría sociológica Que dice que hay una especie De continuo en la creencia Y que cuando las religiones Bajan un poco de popularidad Las creencias En lo paranormal aumentan Pero ellos sí encontraron Un efecto que no se esperaban Y que es Si preguntaban a la gente Si creían en la astrología Si les parecía que la astrología Era científica Se encontraban con que el nivel Era alto Al mismo nivel Que homeopatía Porque la gente Lo asociaba A una disciplina Científica Pero si preguntaban ¿Cree usted en los horóscopos? La gente creía mucho menos Porque horóscopos No tiene esa componente Científica Decía ¿Cree usted en el curandero? No Bueno, todos sabemos Que la homeopatía Y el curanderismo Son dos caras O son formas de lo mismo Del mismo tipo De pseudo medicina Y la astrología Y los horóscopos Son exactamente lo mismo Sin embargo Suena A más respetarlo Es decir Posiblemente El mismo uso De la palabra astrología Que es una biología Psicología Ese tipo de cosas Tiene un carácter Que es percibido Por el público Como algo más serio Y esto era un estudio europeo Que se ha ido viendo Y era bastante curioso ¿No? Porque Ahí Tendríamos que empezar A reivindicar Que los astromos Digamos No, no Astrología Es lo nuestro Lo suyo Es astromancia O No sé Cualquier cosa de estas En la base curiosa El programa de Campo Vidal Fue una cosa curiosa Porque Y se ha seguido repitiendo A lo largo del tiempo En cualquier debate De los temas paranormales Es Con un escéptico Basta No queremos dos En el programa Ah, sí Siempre estás En producción Uno a dos Uno a tres Cosa que Ahora yo me alegro Porque no he salido ahí Veinticinco años atrás O sea, que me hace mucha ilusión Era más joven De todas formas El mundo Para mí Lo más interesante De haber hecho esto De manifiesto Y la astrología La astrología Es complicada de entender Y es complicada de realizar Entonces Por ejemplo Nosotros no somos capaces De relacionar De relacionar Más de nueve términos Encontrar correlaciones Y relacionar Nueve posiciones Por eso los números De teléfono Tienen nueve números Y tienen más números Son números que se repiten Porque somos incapaces De hacerlo Entonces la astrología Si tú la haces bien Tienes que correlacionar Del orden de doscientas A trescientas Diferentes situaciones Para poder hacer Una carta natal En condiciones El mundo de la astrología También se divide En dos grandes grupos Tienes los astrólogos Serios Y serios de verdad Que son por ejemplo Como en aquella época Era Geoffrey Dean En Australia Smith en Alemania Geoffrey Dean Era un astrólogo Que empezó a hacer pruebas A ver si real Pruebas científicas O sea Pruebas bien diseñadas A ver si la astrología Funcionaba Y de forma sistemática Le salía que no Y acabó diciendo Bueno esto de la astrología Es... A lo mejor hay algo Pero habrá que buscar Un poco más Y Smith era un Un astrólogo Que tenía una Era una revista Que se llamaba Correlations Que era una revista Muy buena Porque publicaban Trabajos de investigación En astrología Serios Bien hechos No... 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 Hechos en el patio De casa Que seguía creyendo Que realmente había Un efecto astrológico Pero que no lo encontraba Pero esos eran pocos En el mundo En el mundo Fijaros que En los años 70 En los años 80 Había en el mundo Tantos astrólogos Como psicólogos Se publicaban Se doblaba Cada 5 años Se doblaba el número De libros Que se publicaban De astrología Por ejemplo Cada semana Salían en el mundo Del orden Sobre todo La vida Sería en inglés Pero cada semana Salían del orden De 10 a 15 libros Nuevos De astrología Sin contar Almanaques Sin contar Descripciones De signos O sea Libros De reflexión Astrológica O de un poco Más profundo Estamos viendo Un momento De auge De la astrología Y que al final Si ves el recorrido En estos 25 años Te das cuenta Que bueno La astrología Ha ido Más o menos Bajando el nivel Y ahora se ha establecido En un lugar Muy cómodo Que es la agricultura Biodinámica Y sobre todo En la enología Biodinámica Que en el fondo Es astrología Y los vinos Biodinámicos Están vendiendo Como que es que Estamos mirando Al cielo Y estamos haciendo Este tipo de cosas O sea Encuentra sus nichos Distintos De hecho Lo bueno es que Hace poco En las últimas Grandes catas De los sumilleres Si te puedes fiar Un sumillero Es que De los 10 primeros 8 son Biodinámicos Pero hay una razón Pero hay una razón Que evidentemente Que no es astrología En un sitio Entonces No vamos a conseguir Nada Diciendo que eso no es así Porque los nichos De reproducción Y multiplicación Funcionan Pero Para mí La astrología Fue Uno De los campos En los cuales Con pretensiones Serias Con pretensiones De seriedad Con pretensiones De realmente Esto está demostrado Y es curioso Porque hasta los 1070 En los 50 y 60 Se hicieron algunas Investigaciones astrológicas Pero a partir de los 70 Se empezaron a hacer Más que nada Porque es muy difícil Hacer estudios Astrológicos serios Y que sean compatibles Porque la astrología Es muy difícil de aprender Entonces A partir de los 78 O 80 Es cuando empiezan a aparecer Trabajos Se habían publicado Cuando nosotros Sacamos el manifiesto Había ya 14 tesis doctorales Investigando la astrología Había más de 200 y pico Trabajos publicados Se lo hizo en caso En el 83 En Nature Entonces Si había Una forma de decir Esto es mentira Y aquí están las pruebas Y son pruebas publicadas En revistas científicas Y son 13 tesis doctorales Entonces Si teníamos la capacidad De decir Que aunque el manifiesto Era como decía En el podcast Antes que no habéis escuchado Javier Armentia Era un argumento de autoridad Esto es mentira Porque lo digo yo Lo que hicimos a posteriori Fue vamos a publicar artículos Para decir ¿Por qué decimos que no? Y después tú Decide lo que quieras El asunto Del tema De la enodinámica La agricultura biodinámica Viene de la antroposofía La Steiner Y todas estas creencias Que son divertidas Que son los mismos Que tienen actualmente La vaca ética En el río Los y tal Son vinos estupendos Lo siento mucho Yo esto coincide con ellos En Navarra Tenemos unas tontas Bodegas biodinámicas Y están empeñadas En que les dejemos El planetario Para dar clases El tema es La persona que va a cultivar Y hacer el vino Tiene que recoger La uva de este sitio A las 7 y cuarto Porque es exactamente Cuando Marte está aquí ¿Por qué? Porque después De estar pendiendo Diez años La astrología Perdón La antroposofía Unos agricultores Austriacos Le preguntaron A Jarl Steiner Oiga ¿Por qué no ha hecho Todavía nada Sobre la agricultura? Y entonces A él se le ocurrió Que metiendo boñiga De vaca Dentro de un cuerno Y dejándolo Dentro de la tierra Conseguías una serie De alimentos especiales Y tal Que permitían Abonar De una forma Recogiendo Las energías cósmicas Siempre que lo hicieras A cierta hora Esto es La lectura biodinámica Es divertidísima Yo os recomiendo Que miréis Y profundicéis En el tema Porque hay una serie De sustancias Todo se reduce A coger mierda De cosas diferentes Y meterlas en un cuerno Y dejarlas Seis meses debajo De la tierra Es precioso Es mucho más bonito Y mucho más sano Que los glifosatos Claro que No te persiguen Ni te intentan Dar de hostias Por temarte Este es el mundo Para esta gente No se des Claro Yo os lo estoy diciendo Y diréis Que malo es este Es completamente ridículo Es eso preposteroso Que digan los ingleses Es realmente Ofende al intelecto Pero Alguien que es capaz De creerse esto De tal manera Que se levante A las 4 y cuarto De la mañana Para recoger las uvas Que van a cerarlas De esta forma Y tal No se que Te aseguro Que hace un vino Acojonante Pone el mayor amor Que puede poner Una persona En un producto Natural Lo siento Muchos son vinos buenos Que les han salido así Porque los quieren Pero no por la hora Lo que quieren Lo que pasa es que Ha mencionado Miguel Ángel A Joffrey Dín Joffrey Dín Dijo ¿Qué pasaría Si yo levanto La carta natal Y cojo los aspectos Y hago la interpretación opuesta? Es decir Tengo a Marte Y a la Luna En la casa natal Y esto implica Una recibida Pues voy a decirle Eres un tío asténico Y completamente Parabaico Bueno Y se puso a hacerlo Y para Para su Su espanto Descubrió Que los clientes Le seguían diciendo Tío Qué bueno eres Es que me das Es impresionante Cómo me has hecho esto Luego se vio Que nadie es capaz Ni siquiera un astrólogo De diferenciar Una característica Nostrológica De verdad De una falsa Y lo que sí existe Es ese efecto Barnum O de personalización En el cual Cuando yo te digo esto Que es sobre ti Tú te lo crees Y lo puntúas bien Pero Pero Yos Bidin Lo hizo Sistema Además tiene un artículo Divertísimo Que eso estaba publicado En alguna de las Organizas de Astro Una de las De la asociación americana Estadounidense De astrología Y es apasionante Porque el tío dice He hecho justo lo contrario O sea No cualquier cosa Yo soy astrólogo He hecho exactamente Lo contrario He dicho Lo que sé Que no puede ser Porque el cielo Me indica lo contrario Y la explicación Que le dieron Sus colegas Fue Hombre Lo que pasa Es que tú Decías lo contrario Pero también Estaba ese otro aspecto Que era Era lo que Le decía Un colega Le decía Hombre vamos a ver Si yo un tipo Lo veo muy violento Porque tiene a Marte En Aries Y no sé qué Y tal tal Pues le digo Que eso es por Marte Ahí Dice Ahora bien Si el tío es muy violento Y no tiene a Marte En ningún lado Destacado De su carta natal Le diré que es por El turno O sea ¿Quién vas a dar? Eso es la astrología O sea Por eso funciona Y además es que es curioso Porque la astrología Funciona Independiente de que sea verdad En la postura de Joffrey Y yo creo que es cierta Además Muchos psicólogos En aquella época Utilizaban la carta natal Como herramienta Para Sus terapias Con los clientes Porque veían Que los clientes Se entregaban Porque funciona En ese sentido No es necesario Que sea cierta La astrología Para que funcione De igual forma Que no es necesaria Que sea cierta La quiromancia O la cartomancia Para que funcione De hecho Hay una gran cantidad De astrólogos Que lo que son Son consultores Que lo hacen Astrología psicológica O astrología espiritual Que la enfanda son Tú te sientes mal Y quieres hablar Con alguien Y como no tienen Un bares como este Con cerveza y amigos Pues tienen que ir al psicólogo O tienen que ir Al astrólogo psicólogo A que les diga Que tranquilo Que la culpa no es tuya La culpa de los demás Te lo crees Te lo crees La astrología Para mí Siempre me ha parecido Lo más llamativo Porque es La pseudociencia Que más demostrada está Que es falsa Con pruebas Irrefutables Y la que aún Mantiene cierta posición De Oye, perdona Yo soy astrólogo Yo no he hecho las cartas Yo no miro ahí No miro el pozo del té Ni por supuesto Miro las entrañas De ninguna Entonces Para mí es una De las cosas Que dices ¿Y esto? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Y al final Es que es el cielo Al final es el cielo La astronomía Es la rama de la ciencia Con más aficionados Que existen Es por bien No es una lista Y la astronomía Llama la atención A cualquiera Las conferencias Del BBVA Las hacen Que llevan haciendo Las 8 o 9 años Con astrónomos Profesionales Que a algunas conferencias Dicen Ostras, macho No te va a entender Ni Dios Se llenan siempre Yo en Zaragoza Recuerdo que organizamos una Y que estaba Pues Grandes astrónomos Y físicos Hablando de cosmología Uno era El manual de mecánica cuántica Con Pascual Que es de Muesca Es un físico Que empieza Buenas tardes Y ya dejas de entender Lo que dice Bueno pues 500 personas En esa sala Intentando Escuchando una conferencia Que lo único que entendía Serán las preposiciones Y los verbos Entonces llama la atención Y yo creo que Parte del asunto Es ese Y otro es Que bueno Como ocurre con todas las mancias Es que nos gusta Que nos digan Lo buenos que somos Y qué va a pasar Con nuestro futuro Pero no quieres escuchar La verdad Quieres escuchar Aquello que te reconforta Lo mismo que hizo Geoffrey Dean Lo hacía Y se me ha vuelto Ahí del nombre El psicólogo Alcock James Alcock Ray Hyman Era un hombre Que leía la mano Y le dijo Que estudiaba psicología Y parte del dinero Que ganaba Era leyendo la mano Y un día Su profesor le dice Oye La próxima vez Lo que veas Lo dices al revés Y ya verás Como también funciona Lo hizo Y funcionó Y desde entonces Se dedicó a investigar Pues Por qué la gente Se crea A los clientes Yo recuerdo Un pequeño taller De cómo leer la mano En Extende En Bélgica O en la primera reunión Del grupo De escépticos europeos Y nos dieron Los 10 pasos Que hay que hacer Para ser un buen vidente Bueno Esta charla De Transmas Inma Pretendía ser Un momento De sofronización Colectiva No Porque yo sé Que vosotros También creéis En algo De hecho El título Que lo han puesto Era un canal Lo digo Porque ya está bien Yo creo que vamos A empezar ya El momento Alcohólicos Anónimos Y vamos Si queréis Empezamos Por vosotros Pero Tenemos un micro Que ya nos funciona Que pasaremos A todo el que quiera Contar Y Darnos Para que nos dé Soy una persona Ignominiosa Yo me leí Todos los libros De Telo A San Rampa Incluso En los últimos Ya sabía Que era un carnicero Inglés Que no había dejado Nunca Al Tire Ni su puta madre Pero Pero yo me los leí Durante un verano Que era tierno Y eran los veranos Y no se follaba nada Eso ha cambiado Mucho ahora Y entonces Me dediqué a poner Intenté hacer un viaje astral Y una de las técnicas Que explicaba Creo que era El tercero o cuarto libro De sus andanzas Por el kibe No sé si lo habéis leído ¿No habéis leído A Telo San Rampa? Era divertidísimo Muy entretenido Si hubiera sido De verdad No hubiera sido Ni la mitad entretenido Pero Muy muy entretenido Bueno pues Yo me puse en un papel La frase En un mantra Que había que repetir Tal tal Lo tenía debajo En la cama Me pasé todo el verano Ahí Estoy hablando Del año 72 74 O sea que Era joven Indocumentado Y no volé O sea No hice el viaje astral Con lo cual Yo soy estético Por culpa de los amigos Yo creo que lo voy a entender La primera vez Que lo confieso Y que solo mis compañeros De segundo de bachillerato De su debut Yo me creí Alternativa 3 Bravo Estaba en segundo de buf Me había comprado ese libro Alternativa 3 Fue un programa De la televisión No sé qué televisión inglesa Era un programa De divulgación científica Que de repente Emiten un documental El día de la televisión inglesa El día de la televisión inglesa En Inglaterra Donde dicen que hay Que claro El calentamiento global Es un hecho Estamos hablando Del año 83 También Sí Es un hecho Que la vida en la Tierra Va a desaparecer Y que hay un contubernio Entre los distintos estados Del planeta Inglaterra Estados Unidos Para sacar a las mejores mentes De la Tierra Y mandarlas a Marte De hecho Salían imágenes al final De que es que habían producido vida en Marte Y salía Una imagen del desierto marciano Y un bicharraco Moviéndose por Bueno Veía el montículo Que se iba moviendo por el suelo Marciano Y que estaban Estaban preparando El exodo De las mejores mentes Por tanto científicos Y todo aquel Que iba a denunciarlo Se lo cargaban Pero de verdad No como los del área 51 Que todo el mundo Sale que han visto Que vio el El ovni de Roswell Y no lo matan Bueno aquí Si los mataban Y ponía ejércoles De científicos Que se habían cargado Incluso un falso astronauta O sea Fue un documental Muy bien montado Al estilo del que No llegamos a la luna Que hicieron los franceses Hace un tiempo Y sacaron un libro Que yo me compré Yo me compré ese libro No vi el documental Se ha venido después en España En el programa de Termines del Oso Que quitaron La parte final del documental Donde decía Esto es una broma De la plus Pero en España Salió antes el libro Yo me compré el libro En esa época yo Compraba a Bondani Por Dios El bonito Y Colosimo Y Colosimo Y Berlitz Y Crasa Y compañía Entonces lo leí Y dije Coño Incluso hubo una tarde Yo recuerdo Con el profesor de historia Dando el debate Si era cierto O no cierto Y yo Es que es verdad Es que esto Cierto El hombre decía Es que te están tomando el pelo Pero bueno Y después de eso Y unas cuantas conversaciones En el comedor del colegio Hablando sobre la película Alguien Descubrí que Esto es todo churrola Esto es todo churrola Y fue mi iluminación No fue en el camino de Damasco Fue en el patio del colegio Pero vamos Lo de alineación Yo creo que no Pero vamos Ahora podéis hablar Voy a progresar ¿Quién es tú? Es que no sé si ¿Se oye? No, pero usa este ¿Se oye? Pero es que este no lo podemos Bueno, pues el que quiera confesar Vamos a ver Vamos a ver Vais a venir a confesar Y además os va a ver todo el mundo Lo que vamos a grabar Lo que voy a hacer es la primer Lo que voy a hacer es la primer Yo voy a hacer la primer Cuando yo tenía 15 años Este libro de estudiaco Lo teníamos todas las niñas de mi clase Y algunos niños Ponte en la luz Aquí Y nos lo creíamos todo Y cuando te gustaba un chico Y no era un signo compatible Es un drama ¿Quién quiere decir? ¿Cómo es el libro? ¿Cómo es el que estuvo? A pasarnos el color ¿Está en iBoo? ¿No? Linda Goodman Esta era la Yo conozco personalmente A Enrique de Vicente Es más, ahí me conozco aquí a algunos Que le han aguantado esas conferencias De Enrique de 5 horas La luz La luz Ve a la luz Que sea la luz Que sea la luz Es bastante lógico Que no funciona la astrología Pero es que no conocéis las piedras mágicas Ni las velas negras O sea, estáis muy totalmente Pero yo creo que hay una razón Bastante lógica Para que la astrología Haya permanecido durante tantos siglos Y es que en el fondo Todos queremos conocer el futuro Y hemos hecho De la ciencia astronómica Su origen no es otro que la astrología Nadie quería saber Cómo era un eclipse Por conocer el mecanismo del cielo Sino por joder al enemigo Y decir Mañana digo yo que se haga de noche Eso era lo que te conseguía El ex de estas cosas A mí lo que me llama la atención Es ver que en todas las culturas Existe lo mismo Y tengo la experiencia De que me ha leído la cara Un monje en Corea Y lo clavó Lo clavó Pero lo clavó exactamente igual Paloma Navarrete Que salió un momentito ahí también Exactamente igual Porque lo que somos Unos grandes clínicos Yo te puedo adivinar Que tú has tenido Un problema profesional Y tienes alguien Que sabes que te ha jodido Y que tú valías más ¿A que sí? Nos suelen clavar Porque yo sufro El síndrome del impostor Y sé que nunca No, perdón Venga, más voluntarios Está bien eso que decían Esto es una cosa también Que se repite siempre Primero fue la astrología Y luego vino la astronomía No está tan claro Es decir Evidentemente la separación Entre una cosa y la otra No está así Pero si el cielo No hubiera tenido La utilidad De servir de calendario De servir de reloj Y de servir de brújula Y esto lo han salido Todas las culturas Desde hace más de 7000 años Posiblemente tampoco Habría servido O esa analogía De puesto que nos marca El tiempo Puesto que nos marca El norte Puesto que nos marca Tantas cosas Las cosechas Es el reflejo De tal Es que Ha casi obligado Pensar que además Nos puede marcar El destino Es decir No es raro Es decir Posiblemente Como siempre pasa El pensamiento racional Es antinatural En ese sentido Yo voy a ser más radical Que tú No es verdad Que la astronomía Se dirija de la astronomía O sea Primero observas el cielo Y después interpretas Luego necesitas Primero conocer las posiciones Con respecto al fondo del cielo De los planetas Si los hay Y después vas a interpretar El qué significa eso Primero predices Vas a entender los eclipses Y después vas a interpretar Los eclipses Otro, Nero Bagger Que es uno de los grandes historias De la astronomía Yo no he encontrado nunca Ninguna evidencia Que me diga Que la astronomía Es hija de la astronomía Que es un mantra Que repiten los astrólogos De continuo Y no es cierto Los primeros registros Son astronómicos Después vendrá La interpretación Tú no puedes interpretar Sin conocer el cielo Luego Primero es la astronomía Porque tienes que conocer el cielo Aunque solo sea Colocarlas en constelaciones Y después vendrá ¿Qué significa esto? Nadie da significado Algo que no sabe Lo que es todavía Pero no conoces Al hombre del tiempo Del día Y lo conoces A Monsés A Monsés Al que dice Que va a caer Dos de planas Bueno Como veo que nadie se anima Voy a empezar conmigo Que seguro que Comparten mucha gente Yo cuando he estado En el instituto Bueno Siempre me he He sido más bien curioso Y en el instituto Era terrible Me leía todo lo que Pillaba Y bueno Pues lo que ahora Se puede llamar Biblioteca del misterio Pues aparecía muy a menudo En las manos De un estudiante De un instituto Y por suerte Muchas veces La curiosidad me llevaba A seguir leyendo Sobre ese tema Y luego ya descubría Que aquello No era tan bonito A veces como Como pintaba La lanza de Longinos Y todas estas Leyendas urbanas Potentes Y interesantes Que luego Bueno No siempre eran tan interesantes ¿Quién sigue? ¿Cuántas felices habrán hecho? Bueno No sé si taparme la cara Yo también Bueno Credulidad Tuve Sí en su momento Igual que Podía creer En los reyes magos Como todos Y luego Más que creer Eran ganas de creer Y de que las cosas Fuera menos Porque más que crédulo He de He de reconocer Que yo fui Magufo Es decir No es que me lo creyera Sino que quería Quería engañar a los demás Y sí A eso de finales De los 80 Pues era la época En la que todavía Asistían emisoras De radio libres Y demás En nuestra adolescencia Pues teníamos una Ahí en el barrio Sigue habiendo Sí Sigue habiendo No pero Libre me refiero A que cualquiera Conectaba un emisor De radio Y se ponía a emitir En FM Donde le dieron la cámara Que ahora Bueno Sigue habiendo Pero no es legal Con la voz de la paria Sí bueno Y nunca era legal Bueno pues teníamos Una de esas en el barrio Y en aquella época Pues unos cuantos amiguetes Ahí en nuestra adolescencia Pues nos montamos Nuestro magazine En el que hablábamos Absolutamente de todo Pero claro Lo que nos gustaba Era hablar de cosas De misterio Y tal De espíritus De no sé cuántos Cosas de estas Que queríamos todos Que fueran verdad Pero a ninguno Nos sabía nada Y recuerdo que nos montamos Un programa Sobre lo misterioso En el que como No conseguíamos Que fuera nadie Al que le hubiera pasado Algo de verdad A contar su experiencia Pues nos la inventábamos Nosotros Y contábamos Nuestras experiencias Que habíamos tenido Con espíritus En el desván De la casa de mi abuela En no sé qué No sé cuántos En los cementerios Cosas por supuesto Inventadas Pero que luego Cuando salíamos a la calle Los amigos del barrio Nos decían Oye esto que os contasteis ayer Resulta que a mí Me pasó algo parecido En casa de no sé qué O cuando estuve en el pueblo El inspirador de Ingrid Jiménez El inspirador de Ingrid Jiménez Puede ser Bueno Teníamos éxito Aunque fuera en el barrio O sea que No es tan difícil Después de todo Engañar a la gente Y conseguir que Estas cosas Al irme una cosa Que ha dicho Luillo Yo quería decir Que es incierto Ha habido varias veces Que se ha dicho Que lo que pasa Que los escépticos Follaban poco Y claro Lo decía gente Tipo Manuel Carvallal Y Bruno Carreñosa Y tal Decía que Que el tema este De lo paranormal Daba para Que era mucho mejor Y que los escépticos Estaban muy mal follados Y yo puedo mostraros Que no es verdad Y en Zaragoza Yo asistía En un bar Reuniones de escépticos Y crédulos Con Manuel Carvallal Allí Y no os digo Como le bautizamos el nombre Pero iba Cuando no Cuando era más o menos Medio famosillo Estaba allí No Que no Que es que Que siempre Que te pagamos otra cerveza Dilo Apaga la cámara Le vamos cojón Prieto Porque iba siempre Con unos pantalones De cuero Y nos llevábamos bien Era una magia Yo no tenía 18 años 19 años Un tío majete Y después ya Dio el salto a Madrid Y ya nos acusó De estar pagados Por la CIA Y por el Opus Dei Que nunca entendí Lo del Opus Dei La CIA Hola Me llamo Hal Soy cáncer Ascendente Virgo Hoy mi horóptopo Ha dicho Que iba a conocer Aquí a alguien Para amistad Y preferentemente Lo que surja O sea que Es bastante importante Cuando comentaba Los datos del Urobarómetro Cuando decía Que el 58% De los europeos Piensan que la astrología Es una Analia científica O muy científica Comentaba Que quizás El problema Es la etimología La palabra en sí Porque la biología Es la ciencia O el tratado de la vida Geología Es la ciencia O el tratado De la tierra Ecología Y astrología Queramos o no queramos La etimología La definición Es la ciencia O el tratado De los astros Entonces ¿Cuándo coño? Nos hemos dejado Ganar el terreno Los científicos Y hemos aplicado A un término Tan científico Como es la ciencia De la vida Y hemos tenido que Ir por el camino De la medición De los astros Astronomía O ya una vez Que ya entramos Casi casi En la era De lo cuántico Ya con la Con la astrofísica Y demás O sea que ahí Está realmente El problema Y es que le estamos Diciendo a los europeos Que hay una palabra Que es científica Que es el tratado De los astros Que no es ciencia Y que es Edociencia Entonces Ahí es donde tenemos Que hacer De alguna forma Hacer también Ese tipo Esa lucha Realmente En un momento determinado La alquimía Cerró Cerró sus puertas Por lo menos Al público Y empezamos Arrancamos Con el flojisto Y demás Arrancamos Arrancamos Con la química Bueno pues La astrología No La astrología Pasaron de ser Astrónomo Bajo la denominación De astrología Y han continuado Y han continuado ya Pues con la carta astral Y bueno Yo venía aquí A lo de eso La chica Que me ocupó Y diga que un chico guapo Iba a entrar en su vida Que se manifieste Por ahí en esa mesa No te creas Bueno hay voluntarios Alguien más Por favor Un testimonio Venga Bien Bueno pues nada Buenas tardes También podéis hacer preguntas O comentarios Pero no Bueno pues en una reunión Tan amable Y demás No me quisiera yo Poner excesivamente Seria Pero bueno Vamos a ver Un poquitín Yo Bueno Un poquitín seria Solamente me voy a poner Yo fui a un colegio religioso En Santander Yo Sí Es que no Pero que no está encendido Sí 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 No 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 digas esas cosas Pues bueno Fui a un colegio religioso En Santander Y segundo Pues la verdad es que Bastante jovencita No solamente yo También había más otras personas Pues lo que nos llamaba muchísimo la atención Es Sobre todo Bueno Como ella va teniendo sus años la atmósfera que había de que había que creerse, claro, como principio de autoridad un montón de cosas que nos decían sobre el funcionamiento de todo, de la vida, del movimiento de la tierra, por qué las personas nos comportamos como lo hacemos. Claro, y lo que quiero resaltar es la importancia que esto tiene, que puede tener cuando somos jovencitos y niños en la evolución de los seres humanos. Porque claro, había personas que decíamos, bueno, ¿y estas personas por qué nos dicen a nosotros con qué principio, de qué parte para decirnos que esto es de una determinada manera u otra? Y cuando preguntábamos, pues había una respuesta muy típica, niña, cállate, porque ya está bien, hay demasiadas preguntitas. Bueno, eso después en el Instituto siguió, bueno, Santander del Norte, parte del Norte, no sé, lo que tampoco voy a realizar, bloqueé con los comenos, a lo mejor un poquitín, pero había una cultura muy conservadora, muy autoritaria en cuanto a las explicaciones de las cosas. Pues Santander la viste, canso. Entonces, bueno, pues luego más adelante, pues estudiaba Salamanca, por estudiar filosofía. Y era muy curioso, porque ahí comenzó el vínculo con ARP, pues una poquita gente, como los filósofos, pues nos da por estudiar cosas. A veces que, en fin, uno aprende cosas y al final dice, bueno, que he estudiado cielos. Cuando todo el mundo parece que sabe algo, pues nosotros nos han enseñado los límites de un montón de cosas. Y, en fin, pues es una cosa que se pasa un poco mal, ¿eh? No creáis. Pues resulta que de repente te ves vinculado, porque, claro, yo recuerdo a Javier, a Manuel Toaria, en fin. Esta gente parece que habla de cosas que despiertan la mente, que en vez de transmitirnos que es que las cosas son de una determinada manera, pues que nos dicen, oigan, pregúntese ustedes por qué las cosas parecen que son y que funcionan de una determinada manera. Y aquello llamaba la atención. Con esto ya paso la palabra a otra persona. Lo que sí os puedo decir es la sensación que sentimos. Aquella poquita gente, porque éramos poquitos en Salamanca, os puedo decir que éramos casi, éramos vistos como bichos raros. Como gente que, bueno, pero es que es agente de ARP, pero larga, alternativa, racionales, pero ¿a qué? Pero si vosotros, pobre gente, que estudiáis cuatro cosas que ni siquiera sabéis lo que estáis estudiando, ¿cómo puede ser que dudéis tanto y que luego sigáis a esta gente? Bueno, pues lo pasamos muy mal. Éramos muy jóvenes y lo que yo quiero resaltar es que la evolución de la mente de las personas es muy importante, creo que es muy importante que seamos capaces de dudar por nosotros mismos y de buscar conocimiento por nosotros mismos también, sin que haya gente de fuera que nos diga tú, macho o moza, tienes que creerte esto o lo otro o aquello, porque se pasa muy mal. Y cuando eres joven tienes muy pocas herramientas para luchar contra eso, contra esa imposición y tú te sientes, pues, más pequeño que una amiga, perdón por la extensión. Muchas gracias. Creer no es malo creer, de hecho, tú te crees que tu pareja te quiere. Claro, lo interesante es cuando dices, bueno, es que se ha tirado a medio pueblo, a lo mejor te sigue queriendo, pero creer no es malo, tener fe en algo sin demostrar no es una cosa mala, de hecho, hacemos muchos actos de fe a lo largo de nuestra vida. Y después, evolucionar es bueno, yo tengo un amigo bastante cabrón que le cae mal, que le cae muy mal un cierto tipo de profesión que son los bomberos, más que nada por los zancachas. Dice, sí, yo también quería ser bombero, después cumplí 10 años. Entonces, que hay un cambio, no es malo creerse cosas que después te das cuenta, que bueno, ya no te las crees tanto, pero que tener fe en algo no es malo. En esencia, no es mala cosa, no puedes ser escéptico en todos los ámbitos de tu vida, es imposible. O sea, no puedes exigir pruebas en todos los ámbitos de tu vida. Tienes que confiar, fe como confianza, en algo o en alguien, ¿no? Entonces, que no es malo, tampoco decir, oye, yo me creía esto. Bueno, a mí la irracionalidad me preocupa y las creencias irracionales me preocupan, pues porque las malas creencias y las creencias mal fundadas son dañinas. Pero son especialmente dañinas cuando éstas se producen en el ámbito de lo público. Entonces, bueno, me parece que la tarea de objetar y criticar a la astrología ha sido una tarea muy importante porque ha sido un botón de muestra de dónde pueden llevar las creencias y las prácticas irracionales. Pero me parece que en la situación actual una tarea pendiente es descubrir y denunciar la irracionalidad en el terreno de lo público. Una, el problema de las medicinas alternativas, es el terreno de lo público, es nuestra salud, de todos. Creo que no se le ha dado suficiente leña a la homeopatía. ¿Sí? ¿Qué haya? Claro. No será que haya. Bueno, digo, aquí sí, pero no ha habido unas campañas con tanta repercusión y tanta fuerza y están vendiendo fórmulas homeopáticas, los farmacéuticos, pues igual que te venden unos zapatos de estos para andar por los hospitales o unas aspirinas. Ese es un terreno terrible, el de las medicinas alternativas. Si las practican hechiceros y estafadores, por libre malestar, pero que haya una profesión aprobada y sustentada públicamente, que las practique eso es muy peligroso y colegiadamente. Y el otro problema, yo creo que afecta ya al terreno de las discusiones públicas en general y es el uso atroz que hace la gente de los números, de las cifras. O sea, cuando ves un debate público en el que se sacan números, pues hay una incultura matemática en que se hacen promedios, por ejemplo, con cifras que no son métricas. Pues había, yo qué sé, hacer promedios, por ejemplo, de cocientes intelectuales o hacer promedios de intenciones de votos. Ese tipo de disparates. Eso es educación científica, es irracionalidad. Lo que pasa es que, claro, no es tan espectacular. Pero los artículos serios de los periódicos, el gobierno que se hace sobre la base de informes, todo eso es un terreno de la más terrible irracionalidad y que tiene las más terribles consecuencias. O sea, que tendréis que seguir en la lucha, aunque estéis ahora 25 años más mayores y más sabros. Muchas gracias. Yo recuerdo que tuvo un profesor de filosofía que decía que la edad no te da experiencia, sino que te la quita. Hola, me llamo Carlos y yo estas cosas, desde muy pequeño me las empecé a preguntar. Recuerdo por allá, por los principios de los años 50, son bastante mayores. Tenía un amigo que su abuela echaba las cartas, ponía una lamparilla detrás de un vaso para adivinar el porvenir. Vivían en una especie de guarnillita y yo decía, con esta mujer que adivina todas estas cosas a esta gente, ¿por qué no adivinarán a la lotería y vivirán mejor? O sea, ya me lo preguntaba entonces, ¿no? Es algo que es que estas cosas no... No querían usar. No, 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 ven de ser eso. No lo tenían prohibido porque su religión no se lo permitía. Y, bueno, pues luego vas creciendo y te vas haciendo escéptico de más cosas. Entonces, la religión, por supuesto, ya con 14 años, cuando empecé a decir, joder, aquí nos cuentan una metralla que esto ni quien se castrae. Luego ya, has dicho algo antes, que yo no estoy muy convencido. Que la astrología y la astronomía, quién fue primero, quién fue segundo. En los tratados antiguos, se dividieron en constelaciones, precisamente los sumerios, para poder hacer las cartas astrales. Las constelaciones, luego los griegos las cambian de nombre, pero al principio los sumerios lo hacen así. De hecho, les dan nombre de sus dioses, nombre de sus héroes. Entonces, los sumerios... Y con esto no es que quiera decir la astrología, ¿eh? Durante los mil años solo tienen cuatro constelaciones. ¿Eh? No. Bueno, por ejemplo, el gran pastor del cielo... Quiero decir, ten en cuenta que cada cultura... Los chinos en la zona zodiacal ven 29 moradas de la luna. Ya. Y es verdad, y tiene mucha lógica, porque hay 29 días lunares, más o menos, y cada noche la luna está en una morada. ¿Y por qué los chinos van a ser más tontos que los sumerios? Por supuesto, además lo hicieron unos 3.000 años antes. Claro, lo que pasa es que de los sumerios nos ha llegado a través de la cultura fenicia y de los griegos. Y de los griegos a los sumerios. La astrología solamente hablaba de los reyes y de los reinos. Sí, sí, claro. Y es en la Grecia donde se democratiza... Cojones tenía que tener ahí a cosar. La astrología ahí empieza a ser para cualquiera, porque ven que hay más negocio. Claro, en vez de vender un horóscopo al rey... Y ya los romanos ni te... Pues aquí ya venden muchos, ¿no? Y ahí es cuando Carneades, el sofista, hizo aquellas 3 objeciones a la astrología que siguen siendo esencialmente la mejor crítica a la astrología. Me acuerdo que la sacamos cuando el manifiesto. Entonces, él decía, ¿por qué el hijo del rey y el hijo de la cocinera nacidos la misma noche en el mismo palacio tienen un destino tan diferente? Si la astrología dice que tienen el mismo. La socioeconomía. Luego decía, ¿por qué dos tracios nacidos en el mismo día se parecen más que un tracio y un judío que han nacido en el mismo día? Los genes. Y luego decía, y ya para huirla, ¿todos los que murieron en esa batalla tenían el mismo horóscopo? Bueno, ¿alguien comprobó en algún accidente de estos aéreos que no? Porque yo, sí, hubo un caso en Francia que se hizo con unas 70 personas muertas en el mismo accidente aéreo y se les mandó a los astrolos y dijeron, ¿qué edad tenía este el 14 de junio? Que era el día del accidente y nadie dijo, se va a matar en un avión, ¿no? O sea, que quiere decir que, y esto lo dijo un tipo en el siglo II antes de nuestra era. O sea, que las críticas racionales a la astrología existían ya desde el mismo comienzo de la creencia astrológica. No, no, si no, no lo estoy diciendo. Yo, particularmente, soy aficionado a la astronomía y como comprenderás la astrología, ni en bronca, ni en bronca, ni en bronca, pero que sí te reconozco que... Pero porque eres escorpio y los escorpios no creen. Lo que pasa es que tampoco soy lo que dice el rappel que era, ¿no? O sea, vamos, yo conozco un primo hermano del rappel y el rappel es un tío con muchos estudios, o sea, no es... Lo que pasa es que es un jefa, eso es otra historia. Eso es más interesante. Y fijaros que, por ejemplo, una de las primeras grandes críticas en la astrología fue, hay un libro de Michel O'Kelé, no recuerdo el que está, lo editó Planeta hace mucho tiempo, que los astrológicos dicen, es la Biblia que demuestra que realmente la astrología es cierta, cuando, si te lees el libro, te está diciendo que es falsa, el efecto Marte. Salvo el efecto Marte, el resto te está diciendo que es falsa, porque le puso muchas pruebas. Y una de las pruebas más famosas que hizo fue mandar la fecha de nacimiento con la hora a una empresa que hacía cartas astrales. Y después le devuelven esa carta astral y esa la utiliza para poner un anuncio en el periódico diciendo, si ofrecen cartas astrales gratuitas a todo el mundo que quiera pedirla. Y le mandaba a todos la misma. Era la carta astral de Marcel Petiot, uno de los grandes asesinos en serie franceses de toda la historia. La carta astral no revelaba que se había cargado a 30 personas y lo más interesante es que el 90% de la gente que recibió la carta astral se sentía identificado con la carta astral del mayor asesino en serie francés de todos los grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que es como las lecturas de la mano, como las lecturas del tarot, son tan generales que es muy fácil buscar qué cosas se ajustan a ti. Yo dediqué dos años a leer la mano. Lo hacía cuando iba a un gimnasio. Siempre, o sea, hay tres técnicas básicas. Uno, si lo que te pregunta es lo que le preocupa, ¿qué me dices del dinero? El problema es que tiene dinero para no ser dinero, es obvio. Después, no es lo mismo los problemas que tiene una chica de 19 años que un hombre de 50, porque por la edad y por el sexo los problemas son diferentes. Tercero, todos pasamos por los mismos traumas. O sea, el divorcio, evidentemente un crío de 20 no lo va a tener. Lo de 40 es muy imposible que hayas pasado por un divorcio. Luego, la experiencia que todos tenemos de nuestra vida, que creemos que es única, es mentira. Prácticamente todos pasamos por lo mismo. Y segundo, escucha y se lo repites. ¿Qué no se va a acordar que te lo ha contado? Y lo más interesante, yo os voy a contar dos anécdotas de mi lectura, de mi época. Era, yo siempre cogía la mano, más que nada porque no tengo que mirar los ojos para saber si he acertado o no. Tienes que hacer afirmaciones que parecen preguntas, que parecen afirmaciones pero son preguntas. Por ejemplo, a mitad de lectura siempre decía yo, pero a ti te ha pasado algo hace tres años. Estoy preguntando descaradamente. Pero parece que estás diciéndole, no, no, no. Y si no eres tú, es tu hermano, tu primo, tu abuelo, alguien le habrá pasado algo hace tres años. Lo que la gente recordaba no era que yo le había dicho que hace tres años te había pasado algo, sino que, ojo, es que me has acertado que me plantaron en alta. Porque lo que hace la persona que va ahí es buscar en su inconsciencia, en su memoria, qué cosas pasaron hace tres años que le han marcado. Y a mí lo más interesante, y sobre todo, la parte más importante, si tú te quieres convertir en un buen vidente, astrólogo, médico, lo que quieras, es convencer a la persona que tienes enfrente que sabes todo acerca de su vida. Si consigues eso, cualquier cosa que digas funcionará. Yo recuerdo que vino una echadora de cartas a que le leyera la mano y hice una técnica básica, que es preguntar primero a mi amigo que la conocía, oye, ¿qué me dices de ella? Que eso lo hacen bastante. Bueno, pero aparte de eso, haces una lectura clásica y después te dice, pero tú me has visto dos cosas que no me quieres contar. Por supuesto. Pero sabes que las cosas malas no se cuentan. Y le dices, eran malas. Y digo, mira, una tiene que ver con tu familia. Y veo que ver unos ojos así, y digo, oye, de cierto. Pese, sus padres no pueden ser, porque he hablado de ellos, he hablado bien, tiene que ser con alguno de sus hermanos, tenía tres, porque me lo había dicho, y digo, ¿y es con uno de tus hermanos? Y me dice, sí. Me pregunta, pero, ¿y la segunda cosa que has visto? Y mira, le contesté, mira, no te voy a decir lo que es porque sabes muy bien de qué va. Pero no te preocupes que se va a solucionar. No tengo ni puta idea de qué coño le pasaba a su hermano y el segundo problema, pero lo importante es que salió convencida. De hecho, se lo dijo a mi amigo, ¿qué tío más cojonudo es este que me ha adivinado los dos problemas que yo tenía? Yo por eso, como dice que alguien va a un vidente, digo, llévate una cámara de vídeo y apúntate a ti. No le apuntes a él. Apúntate a ti. La cantidad de información que eres capaz de soltar sin creer es tremenda. Y para eso solo necesité el taller de 20 minutos que dio Ray Hyman en Ostende. Y es un tres folios con las tres cosas que tienes que tener en cuenta que es lo que voy a contar. Cualquiera, si no tenéis un pepito brillo en la cabeza, podéis ganar dinero con eso. Y que es un taur del Mississippi. No hice una guardia en la mili porque se dedicaba a robar en las cartas, o sea que... Y que es mala gente, desde mucho año. Es escéptico. Yo era un infeliz. O sea, yo era economista. Esto es de Nutieres, ¿no? Sí, sí. Yo creía muchas cosas, como todo el mundo. Y creía muchas cosas porque no sabía nada. Tenía pocos años y... ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber con 12, 13, 14, 15 años? Todavía estás aprendiendo. Con 20, con 30, con 50, seguimos aprendiendo. Creía muchas cosas. Y bueno, pues voy a compartir con vosotros un par de ellas que me pasaron. Que además son cada una bastante hija de su madre. No creía en adivinaciones, no solía creer. Pero sí creía en estas cosas de extraterrestres, de civilizaciones antiguas. Qué bonito sería todo eso, ¿no? Uno, claro, lee a Julio Werner, lee a Asimov, que te habla de planetas, de dimensiones distintas, en otras gentes, otras civilizaciones. ¿Cuánto le van tan puestos? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no nos han visitado? Y claro, y te decía Gilénes de Rosso, mira, porque estas cosas en el cielo y una luz que hace así, luego así. Entonces, la necesidad cinética, en este punto, para cambiar esta dirección, sin cambiar la velocidad, el módulo de velocidad, pues tiene que ser infinita, ¿no? Y yo, claro. Pero estas cosas, yo recuerdo, se me quedaban, en la cabeza se me quedó esto de la necesidad cinética infinita. Igual han descubierto otra dimensión donde pasa algo, o igual no. Pero luego me decían, y las pirámides, y medían esto, pues te da la distancia de la Tierra al sol. Ah, fíjate, qué interesante. Pero luego te decían, y además, si miras este otro cálculo, te dan el tiempo que duraba el día, hace 10.000 años, o lo que fuera. Pero hay una diferencia, y la diferencia seguramente es porque los astrónomos han calculado mal, y estos lo han calculado bien, porque si tenía la tecnología para saberlo, y han dicho este número, es que antes era eso, y no lo que creemos ahora. Yo me lo creía, pero se me quedaba ahí. Entonces, poquito a poco, me va aprendiendo cosas, y dice, ostras, igual no era esto tanto como me decían, igual hay una hipótesis alternativa que explica mejor todo esto. Esto me pasaba poquito a poco, pasaba poquito a poco este aprendizaje. Pero para esto, pues uno tiene que tener un poco de apreciación por los números, a mí se me van bien las matemáticas. Entonces, cuando veía, yo puedo hacer números sin que me dé cualquier cosa. y poco a poco. Pero fíjate que le sigo teniendo un cariño, a pesar de que ha muerto a Jiménez del Oso, yo no puedo pensar nada malo de él. Era una persona muy afable, sabía en la televisión, era un buen achón, y bueno, había que quererlo, yo no quierolo todavía. Pero más cosas no creía. Yo creía que lo natural era lo sano, que no había que comer animales, que solo había que comer vegetales, porque nuestro sistema digestivo estaba hecho para eso. Yo no lo creía. De hecho, me hice vegetariano, y ya no creo esas cosas, porque poco a poco pones a aprender, te dice que mira, que no, que tomo no sé qué, que tomo no sé cuánto, que comían, que la carne fue necesaria y tal. Bueno, he aprendido eso, pero cuesta tiempo. Sigo siendo vegetariano, pero no creo que sea. Igual no sé de todo descreído. Tengo un camino que recorrer, pero sigue pasando estas cosas. Pero había más cosas que creía, porque no sabía. Había una cosa que me fascinaba mucho, y era la facilidad con la que todo el mundo, cuando yo estaba en estos tiempos del instituto, la universidad, primeros años de la universidad, la facilidad con la que mucha gente a mi alrededor manejaba el psicoanálisis. Eran capaces de montar una historia y yo no era capaz. Entonces, yo fui descreído de psicoanálisis porque yo no era capaz de montarme esas historias. Y luego, al final tenía razón, pero no porque yo fuera incapaz, sino porque, por otra parte, psicoanálisis y otros tipos de creencias se basan en la facilidad para hacer narrativas. El evidente que con dos piezas de información es capaz de montar una historia. A un artista, tú le pones aquí cuatro manchas en este lienzo, es un dibujo utilizando estas manchas y te lo hace. Entonces, ¡ah, qué bien! Lo de las manchas se hace en el dibujo, ¿no? Es la interpretación del artista, usa las manchas y hace el dibujo. Y pasa ahora lo mismo que en el psicoanálisis. Te dan las pautas, tengo que tocar estos temas y tengo que hacer una historia encajada en estos temas, y te dan una historia bonita, original, divertida, y yo era incapaz. Y otras personas eran capaces. Y yo no puede ser cierto, porque yo soy incapaz. Y yo no soy tonto. Bueno, pues en cada cosa yo había dejado de creer por causas distintas, y los efectos eran distintos. Pero todavía creía en más cosas. Como bien dices, soy economista, y yo creía en la dialéctica, en el materialismo dialéctico, cosas así. que es como el psicoanálisis, Poffer ya lo dijo. La gente que cree en el psicoanálisis y en el materialismo dialéctico, pues está montando sus historias. Y esto me costó, igual tardé más, porque estaba más enraizado en mí, pero no me costó menos, porque como yo estoy en economía, dicen, no, aquí la gente hace números, aquí la gente se... se parte los cuernos con los datos para sacar una picecita de información, y esta gente, ¿no es verdad que hace 150 años ya lo supo todo de la economía? No puede ser. Esto me di cuenta, la falsificación fue más rápida, pero me di cuenta más tarde. Pero luego miras para atrás y la serie es la misma. ¿Cómo puede ser? Yo creía que... Porque eso sí que se me da bien. No se me da bien lo de psicoanálisis y se montar historias sobre las personas, pero sí que se me da bien montar historias sobre las sociedades, la economía, la explotación, entonces todo esto pues tardé más. Pero era la misma historia, era con interpretar cualquier cosa que pase en términos de lo que ya sabes que tienes que decir. Y bueno, pues estas son mis cuatro experiencias y tengo más. La otra me da mucha vergüenza. ¿Tengo una pregunta como economista? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo pasar a la lotería? ¿Perdón? ¿Puedo pasar a la lotería? Yo no, pero mi mujer cada año me insiste y lo tengo que dejarlo. ¿Y qué haces de la lotería? ¿Crees que es algo irracional? No, no es irracional, es un juego. Hay gente que dice, y esto es un refrán español, ¿no? a mí me gusta jugar a la lotería y perder, ¿no? Se va a ganar. Ojo, eso ya sería la hostia. Es un refrán. Es una pregunta que es importante y no es única, porque yo creo que pasa en general al pensamiento racional, al pensamiento científico. decía Lewis Wolper, la naturaleza no es natural de la ciencia. Ser escéptico exige trabajo y no es muy natural. Es decir, uno puede llegar a un convencimiento de que no me creo estas cosas o no están fundadas, pero normalmente no nos paramos a hacer los beneficios desde el ángel. Nos creemos casi todas las cosas y algunas posiblemente ponemos la suspensión de juicio precisamente porque no tenemos los datos, pero eso exige trabajo. Hola, soy Annudena y yo quiero romper una lanza a favor de todos los que alguna vez hemos creído en la astrología. Lo primero es, creo que las personas que de mayores han dejado de creer es porque de pequeños creyeron porque eran curiosas. Cuando eres curioso y quieres buscar una explicación, eres muy pequeño para que te expliquen ciertas teorías científicas, el horóscopo lo tienes en el periódico, lo ves por ahí, en mi caso soy influenciable, tengo mi hermana mayor, mi único libro de Scorpio me lo dio mi hermana. Es de estas cosas que, pues bueno, es la primera información cuando quieres buscar razones al futuro o lo que puede pasar, pero lo tienes muy a mano. Luego ya vas siendo más mayor, te vas enterando de las cosas y ya te das cuenta de que eso no es una explicación. Pero la curiosidad creo que está detrás de la creencia de muchos niños. Lo segundo es que para creerse todo eso hay que tener mucha imaginación y las personas inteligentes suelen ser imaginativas. Entonces, todos los que aquí hemos creído alguna vez en la astrología, me gustaría pensar que todos hemos sido curiosos y hemos tenido una buena dosis de imaginación para creernos todo esto. Así que, no está mal. Después hemos evolucionado y nos hemos hecho más estépticos y, pues eso, es una evolución. Y después quiero decir una cosa que aquí creo que nadie ha mencionado, que la astrología tiene una parte fundamental y muy importante en nuestra vida. Si no tuviésemos todas esas creencias tan locas, ¿qué harían los guionistas de Hollywood? Tanta bruja, tanto película que es viaje en el tiempo y que es una máquina que han hecho para hacer las líneas de la mano. Todas esas cosas les quitaríamos un filón porque, Dios, tienen un aspecto muy importante en nuestra vida. Son muy divertidas. Por favor, no nos queden la diversión. Yo siempre he dicho que si le hubiera perdonado el psicoanálisis habernos dado a Gutián. Yo también debo confesar que soy un defensor del misterio y de lo misterioso. Por ejemplo, hay un bosque en Francia, un bosque de Pempón, que tiene pues hay unos dólmenes, hay unas cuantas construcciones megalíticas y es un bosque precioso para andar. Pero bueno, tú no irías a él. Pero si os digo es que el bosque de Pempón es el bosque del Grial y está la tumba de Merlín, está el puente del secreto donde Ginebra le confesó su amor a Ginebra y está la zona donde vive la dama del lago, sí que vas. Aunque sabes que es un cuento, pero irías. Entonces te dicen no, es un bosque muy chulo donde hay unos cuantos dólmenes y unas cuantas construcciones megalíticas, bueno, sí, como en otros sitios. Pero como es el lugar donde se desarrolla el Grial y donde está todo el Grial sí que vas a verlo. Porque es parte de ese misterio. Y sabes que el Grial es falso, que es un cuento, pero vas a verlo para ver la situación. Yo creo que esas cosas hay que mantenerlas, hay que tenerlas, y hay que vivirlas. Pero hay que vivirlas como lo que es, como es folclore. Como folclore. O sea, yo creo que los escépticos no somos es que el misterio nos lo cagamos. No, 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 no. El misterio lo disfrutas, pero sabes lo que significa, que es la diferencia con el que se cree el misterio. O sea, nosotros conocemos el misterio, podemos disfrutar con una casa encantada, a mí me gustaría. Yo, por ejemplo, hicimos, cuando hicimos un documento sobre el escritismo, fuimos a grabar un lugar donde hacían sesiones y cosas así, y fue un sitio espectacular. Pero sé lo que significa. Entonces, la diferencia entre un escéptico y un crédulo es que los dos pueden disfrutar del misterio, pero uno sabe lo que significa. Yo he estado en el Lagones un poco antes de noche ¿Quiénes han estado en el Lagones? A que te explicas que la gente se crea que ahí hay agua, es agua negra, ¿no? Y cuando estás ya la quinta vez que escuchas al gaitero delante del castillo de Urhag y quieres matarlo y que se lo coman. Yo no sé si... Imar, tú que mandas aquí en la cefa de la sesión. No, no mando, pero sí queremos... Ah, por eso, sé que hay algún anuncio, algún comentario y todas esas cosas y los remarks. Habéis conocido a Mulek, a J.M. Mulek, que ha estado aquí alguna vez. Ahora está de gira presentando su libro, no el último, sino el anterior, el comer sin miedo en Argentina y en algún otro país de Sudamérica que no recuerdo. Y ha tenido, primero le hicieron un scratch presentando el libro, no le dejaron hablar, le llamaron de todo y después en Córdoba le han amenazado de muerte en la universidad donde iba a dar una charla. Entonces, ARP, primero, sabe en defensa de nuestro socio porque pensamos que tiene todo el derecho del mundo a divulgar su investigación y su conocimiento científico. Y desde luego, pues como supongo que estaréis todos de acuerdo, rechazamos cualquier tipo de violencia, sobre todo si se leje a privar de la libertad de expresión a una persona. En la página web nuestra tenéis el comunicado que hemos hecho público por este motivo. Y ya está. Si queréis despedir... ¿Es todo bueno? Gracias. Poco a poco puedo decir ya. La verdad es que esta reunión para mí ha sido muy agradable, aparte de compartir por primera vez en 25 años tribuna con Javier. Por lo menos, pero sí. El recordar aquella época, el recordar lo que se hizo, el verlo a dónde hemos llegado con el movimiento escéptico, me parece lo más bonito que se ha podido hacer en estos 25 años. y que yo sé que la batalla está perdida, pero eso no implica que nos sigas peleando. Pues es verdad, tienes toda la razón. Yo quiero sacar una lectura positiva, como siempre, de este modelo. De alguna forma, nos seguiremos creyendo los horóscopos, escrutaremos el vuelo de las aves o las vísceras de cualquier animalillo, seguiremos votando de alguna forma en las personas en las elecciones. Por favor, los que seáis de Madrid, tenednos un poco al resto del mundo y no diré más. Yo siempre soy así, de... Yo mismo. Pero, si bien que notar había una cosa que contaba Manolo Todari hace un montón de años. Y decía, hay creencias de esas que no hacen demasiado daño. Hay otras que causan alarma social. Hay algunos atentados a la razón que nos deben preocupar y nos deben levantar. La astrología, evidentemente, no va a causar tanto daño como para esto. Las psicomedicinas yo creo que despiertan una seria preocupación en un mundo en el que vemos que se puede... No sé, yo cada vez que pienso en lo que supuso la lucha contra el VIH y el SIDA en África, la imposición de creencias absurdas y pseudociencias, ¿no? Por lo que puede ser así, pues me preocupa muchísimo. Cuando escuchas que además hay atentados de odio o de contra la libertad de expresión como lo de José Miguel, como lo que pasó en la India y alguna de estas cosas, ¿no? Es cuando dices, joder, vamos a pensar que la defensa del pensamiento crítico, la defensa contra los fundamentalismos de todo tipo, es una lucha ciudadana que merece la pena, ¿no? Posiblemente lo del horóscopo es una cosa más o menos anecdótica y está bien que nos juntemos y recordemos estas historias, pero la batalla importante está ahí, ¿no? y el enemigo está muy crecido. Hubo un... Es que me acabo de acordar, lo siento. Hubo un filósofo árabe que dijo una frase que me parece a mí determinante, alguien lo que tú dices que es la tinta del sabio es más valiosa que la sangre del mártir. Yo creo que refleja perfectamente la idea que tú has comentado. Muchas gracias. 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 Gracias.